Está también con nosotros don Javier Ortega Smith, el secretario general de Vox. Muy bienvenido. Y Javier, nos tienes que contar, antes de que entremos en materia, para escándalo de nuestros oyentes con el argumentario que tenemos hoy, sobre todo aquellas personas que, bueno, pues en la seguridad social necesitan determinados servicios que la seguridad social no les proporciona. Ahora, ahora hablamos. ¿Qué pasó ayer en Sevilla? Bueno, fue una muestra más de lo que es la intolerancia, de lo que es el totalitarismo de algunos partidos que han sido aopados por otros partidos, como el Partido Popular, le han dado todas las opciones posibles para que grupos como Podemos estén tomándose la calle. Pero no tomando la calle en el sentido positivo, sino quedándose con la calle como si fuera suya. Esto era una manifestación que se ha organizado por toda Andalucía, que la organizaba la federación, una federación vecinal que se llama CAIS, es una asociación apolítica, no está realmente vinculada a ningún partido político, está formado por profesionales, de distintos sectores, comerciantes, son asociaciones de vecinos en el más puro sentido que lo que hacen es que convocan y organizan aquellas manifestaciones de los asuntos que les preocupan. Y uno de los asuntos que preocupa muchísimo en Andalucía es precisamente la defensa de la sanidad pública, porque todas estas políticas de la subvención fácil, del amiguismo, de los organismos que dependen... ¿Y por qué les preocupa a los Andalucía de la sanidad pública si allí gobierna la izquierda? Pues esa es la cuestión. Allí gobierna la izquierda y el populismo. ¿Es que está la izquierda privatizando la sanidad pública? No, lo que está haciendo es no notando la de los medios suficientes. ¿La izquierda? No me lo creo. Sí, sí. Y por cierto, con el apoyo de Ciudadanos, que no hay que olvidarse de ello. Están gobernando con el apoyo de Ciudadanos. Más de 1.200 puestos de enfermería se han perdido en Andalucía en el último año. Ante situaciones de llamadas de urgencia de los pueblos, 45 minutos en llegar a una ambulancia, y ha fallecido una persona recientemente, por una cuestión de infarto. Las dotaciones de los hospitales comarcales y de primeros auxilios en los pueblos, sin médicos y con horarios restringidos. Hay una falta de dotación de médicos y de medios en toda Andalucía en algo tan importante como la sanidad, que cuando nos enteramos de esto, Vox, entre algunas otras organizaciones, dijimos que les íbamos a apoyar. Estuvimos desde el principio en la organización, pero detectamos algo importante, que es lo que ocurre en todas estas cosas, que allí había caído Podemos para monopolizar el asunto. Pretendían que los carteles, los eslóganes, los folletos que se repartieran, todo iba dirigido en el mismo mensaje, contra la sanidad privada, como si la sanidad privada no estuviera haciendo una labor extraordinaria también, y que además es complementaria, que no es excluyente de la sanidad pública. No es la antítesis de la sanidad pública. Pueden convivir perfectamente, y además colaborando la pública y la privada. ¿Qué problema hay? Sí, claro. Y ellos sabían que desde el primer momento conseguimos que esta federación vecinal no les permitiera. Fuimos un freno en todas las reuniones preparatorias, y ellos estaban dando cuenta que no lo estaban consiguiendo. De hecho, en Granada, por ejemplo, que no tuvimos tanta intervención en esa manifestación, nuestros compañeros de Granada no tuvieron esa facilidad que los de Sevilla, allí sus portavoces tomaron la cabecera de la pancarta, iban con sus lemas, con sus banderas, con sus pegatinas, lanzaron su discurso sectario, pero en Sevilla no lo habían logrado. Y entonces esto lo pagaron con nuestros compañeros que estaban allí. Y en cuanto detectaron, al final del acto, cuando se estaba leyendo precisamente el manifiesto, que en uno de los laterales del escenario estaba una de las pancartas reivindicando la dignidad de la sanidad pública, y exigiendo que no haya recortes en la sanidad pública, pero que sí haya recortes en el gasto político innecesario, arremetieron contra nuestros compañeros de allí a palazos. Habréis visto el vídeo, y se puede buscar en nuestra web, y todo esto. A palazos rompieron las pancartas, le golpearon en la cabeza a uno de nuestros afiliados, le golpearon en el pecho, que tuvo que ser asistido sanitariamente allí mismo. Por supuesto, hemos interpuesto la correspondiente denuncia. Y termino contándoles quiénes estaban detrás de ese ataque. Detrás de ese ataque está uno de los dirigentes del sindicato que dirige el impresentable este, el sindicato agrario de trabajadores, o andaluz de trabajadores, que dirige el impresentable este de Gordillo, un tipo que está condenado, y que en este país, personas que están condenadas por la usurpación de la propiedad privada, siguen siendo diputados, y uno de los dirigentes de este partido, de Marina Leda, que nos la tenía jugada, porque en las elecciones logramos, a través de una denuncia en la delegación de gobierno, que se pusiera la bandera de España en el ayuntamiento de Marina Leda, Marina Leda, pues en cuanto vio a los de Vox, dijo, estos son los de la bandera, a por ellos. Bueno, las imágenes son bastante contundentes, es decir, a palazos, les echaron allí, rompieron la pancarta. Pero que no ha salido en ninguna parte. Ha salido en pocos medios. En esta casa, sí. Y en la Gaceta, sí. Y hay que agradecer esa valentía informativa. ¿Has visto en Televisión Española eso? No lo hemos visto. Seguro que se hubieran apaleado alguno de... Pues no sé. Pues mil millones de euros de Televisión Española para esto. Si hubieran apaleado a alguien del Partido Popular, o de Ciudadanos, o del PSOE, estaba en las portadas. Y si apalean a alguien de Podemos, entonces ya... Entonces ya. Cambian la programación. Especial informativo. Ha habido algún medio, que lo voy a admitir, que queriendo ser plural, ha dicho... Bueno, lo que pasa es que los de Vox han querido visualizarse poniendo pancartas con su nombre, y eso estaba prohibido en el acto. Ya les hemos replicado que esto no era así. Porque evidentemente lo único que se había acordado en las mesas es que en la pancarta inicial, en el lema inicial, solo aparecerían las siglas del lema. ¿Y en cualquier caso eso justificaría la agresión para esta gente? No, no, no lo justificaría. Pero que es que además todas las imágenes que han salido, y las pueden comprobar nuestros telespectadores, había pancartas de todos los partidos, de los sindicatos, por supuesto de Podemos, de la CNT, en fin, de todos los convocantes. Lo mejor de cada caso. Lo mejor de cada caso. Estaba allí vetido. Lo mejor de cada caso. Bueno, en cualquier caso, que tengan claro que no nos vamos a ir, las amenazas en las redes han sido brutales, o sea, nos han dicho fascistas, ya sabéis que no tenéis que volver, que tengan claro que Vox estará en todas las manifestaciones, que crea conveniente por la defensa de aquellas causas que nosotros consideremos que hay que defender. Y entre otras, la defensa de una sanidad pública, que se invierta en lo importante, y que se recorte el gasto a todos los amigos y amigotes de la Junta de Andalucía. O sea, si quiere abortar el hijo que lleva dentro, la sanidad pública le pone todos los medios. Ahora, si quiere arreglarle los dientes o ponerle gafas a ese hijo que usted, con un gran esfuerzo, ha conseguido traer al mundo, eso se lo paga usted o que váyase a Caritas. Claro. Como muy bien apuntaba don José María, ni siquiera cuando nace, uno dice, hombre, cuando nace ya los pañales, ya están grabados. No, no, es que cuando es un proyecto en la mente de sus padres, cuando todavía no está concebido, ya que sepan que en el momento que es concebido, tiene 24.000 euros de deuda. No sé si estará de acuerdo, estimado compañero, en que hay dos actitudes muy distintas, y nosotros hemos podido confirmarlo con dos entidades bancarias. Unos que han asumido que esto es lo que han dicho los tribunales y están devolviendo voluntariamente las cantidades correspondientes, y otras entidades que se han cerrado en banda y que te lo dicen claramente, no voy a decir el nombre, pero seguro que nuestros oyentes lo conocen, que su política ha sido no se va a devolver un duro porque ya han hecho sus cálculos y han dicho, primero, del 100% que tendríamos que devolver, a lo mejor un 40% no se anima a demandarlo. Ni vienen. Del otro 40%, a lo mejor, conseguimos ganar un 4%, porque la cláusula más o menos estuviera bien redactada, y el resto que nos obliguen va a ser a lo largo de dos o tres años, como funciona la justicia. Con lo cual, pues, ya hemos alargado el tiempo suficiente. Efectivamente. Pero lo más grave que nos dijeron uno de los bancos es, mire, entendemos que nosotros, los ciudadanos de a pie, nos hayamos alegrado de estas resoluciones judiciales. Se ha hecho justicia en algo que era abusivo. Pero ha dicho, no se preocupe, las entidades bancarias van a recuperar esto y mucho más. Claro, tú te quedas así, pues sí, eso te lo está diciendo con humildad el empleado de la banca, pero en el fondo demuestra la arrogancia de las entidades bancarias. Mira, esto lo van a recuperar sobradamente, porque a partir de este momento vaya usted a pedir una hipoteca, que cuando hagan la cuenta de lo que le van a pasar, le van a decir, no, no, no se preocupe, no, no, si por nuestra cuenta corren los gastos hipotecarios, no se preocupe, que no va a haber cláusula suelo, pero es un 25% de interés, y si le viene bien, y si no, no hay hipoteca. O sea, el problema es que las entidades bancarias tienen muy fácil decir, no, yo me voy a ajustar a lo que dicen los tribunales, pero el pato lo paga el siguiente que viene a pedir. Hay un problema previo, Javier, que es, si me permites, que hay muy pocas entidades bancarias. Eso es el problema. Ahora ha habido una acumulación, una agrupación, una concentración. Pero además hay mecanismos en el Estado para romper ese monopolio. Por ejemplo, que las entidades públicas, perdón, privadas, que no podemos olvidarnos, que no se les puede imponer, ni se les puede obligar, usted tiene que dar una hipoteca, y además la tiene que hacer a un interés. Oye, ¿esto qué pasa? ¿Esto es una dictadura? No es que no se puede hacer eso. No se puede hacer. Bien, perfecto. Menos mal, vamos. Pero sí puede haber crédito público. Es decir, bueno, pues mire, a personas que cumplan determinados requisitos, para adquirir una vivienda, el Instituto de Crédito Oficial les va a dar, ¿cuánto dice que lo compramos en el Banco Europeo? ¿Al 0,25? Al 1%. Sí, señor. La banca privada, al 5%. Instituto de Crédito Oficial o Instituto de la Vivienda, al 1%. Con condiciones tasadas. Al día siguiente, los bancos están pegando una bajada a su libertad, porque se han quedado sin clientes. Lo que es muy triste es que la segunda fuerza política, o al menos la que ha sido durante 35 años, no sabemos qué le depara últimamente, si vemos los candidatos que tiene delante y analizamos sus currículum profesionales y su formación académica, nos damos cuenta que no es que estén bajo cero, es que están bajo el hielo. Es decir, esto es el futuro de quienes quieren presidir o ser secretarios generales de la segunda fuerza política, incluso con aspiraciones a gobernar y haber sido presidente del Congreso, o la otra de Andalucía, que es que realmente, de verdad, creemos en la democracia, pero esperamos que lleguen los mejores, no los peores.